¡Eeeeh! Hasta que yo le dé a esto forma y me halle cómoda del todo. Pero básicamente la idea es que hablamos un poquito más en profundidad de maquillaje, que tengamos algunos vlogs semanales, algunos vídeos hablando de nuestras cositas, en fin. Lo iremos viendo poco a poco, espero que os quedéis por aquí conmigo, estoy de verdad muy ilusionada. Y como ya habéis visto en el título, en este vídeo vamos a hablar un poquito de mis favoritos de los últimos dos meses o así. Me he portado muy bien y he seleccionado muy poquito. He sido buena de verdad para no hacer este vídeo eterno. La mayoría de las cosas son low cost y son maravillas, son joyas que tengo que compartir con vosotros y con vosotras. La primera y que está muy muy arriba en el top es esta base de maquillaje de Catrice. Es la Made to Stay Makeup 24 horas de Catrice y este es el tono 025 Warm Beige, que es lo más oscuro de los que ellos tenían allí. Ya he hablado de ella en mi otro canal y el canal principal, El Mundo de Almas. Si me seguí en este y en el otro no, lo cual sería muy raro, os invito también a pasar por allí que tengo DIY, recetas, en fin, muchas cositas. Y esta base me ha alucinado porque tiene una cobertura bastante alta. Ahora para verano es genial porque la puedes aplicar con una esponja humedecida y sigue siendo cubriente, pero está fresquita cuando te la pones y se agradece un montón. Está un poco guarra, no me lo tengáis en cuenta. Es matificante y tiene antioxidantes y aquí pone que aguanta 24 horas, pero yo evidentemente no he estado maquillada 24 horas seguidas. La única desventaja que le veo es que tienen pocos tonos, la mayoría de los tonos son muy claros, pero bueno, ya sabéis que existen muchas marcas que comercializan gotitas que puedan añadir el maquillaje para hacerlo más claro o más oscuro y así ajustarlo a tu tono perfecto. Os lo recomiendo muchísimo, me parece excelente la relación calidad-precio. De verdad es que tengo bases que valen un pastón y que ni de lejos son tan buenas como estas. Para seguir con el tema del maquillaje, lo siguiente que os voy a enseñar son estos pigmentos, gotas de pigmento puro de Clinique. Son las B.A.Y. Blending Yourself y a mí la verdad es que en verano me cuesta muchísimo usar bases de maquillaje, sobre todo para mi día a día. A lo mejor si voy a grabar o si tengo algún evento, pues sí quiero que la piel esté como más trabajada, pero así, para el día a día, para salir a la calle a cualquier cosa, para tomar unas tapas, prefiero que respire y no tenerla tan cargada. Entonces lo que hago es añadir una, dos o tres gotitas de esto en mi crema hidratante, la que esté usando. Según el número de gotas, tiene más o menos cobertura y me parece una idea excelente. Para mí es mejor que una BB Cream o una CC Cream porque has estado usando la crema hidratante que te haga falta a ti en ese momento. Yo cambio bastante de crema hidratante porque mi piel tiene necesidades diferentes según la época del año, si le ha dado mal el sol, si estoy bebiendo menos agua. Entonces esto me viene perfecto para tener mi maquillaje, entre comillas, ideal. De Sens tengo que enseñaros estos polvos matificantes que son bronceadores, compactos, y se llaman Luminous Matte. Ya os lo he enseñado en el canal principal también. Esto es una maravilla porque te matifica el rostro, pero le da una luminosidad que yo no termino de comprender cómo han hecho estas fórmulas. Tiene un aro alrededor que es mate, que es la parte como más bronceadora, y un círculo en el centro que tiene la parte iluminadora. Ambos tonos son preciosos y se mezclan súper bien. Dan un acabado mate aterciopelado, precioso, y la luz que deja en el rostro me parece espectacular. Yo, tanto en invierno como en verano, siempre matifico el rostro cuando termino, sello un poquito para que quede todo ahí y no se vaya con el sudor y el calor y todo eso. Y estoy usándolo a mansalva, es que me encanta. Para labios lo primero que os voy a enseñar es esto, que seguro que lo conocéis todos, es el Carmex. Es un bálsamo labial, este lo he comprado de cereza, pero la verdad que no me ha gustado nada el sabor. Cuando reponga este bálsamo lo voy a comprar en barra porque la verdad que la textura así tan líquida, creo que ha sido el sabor de cereza lo que más me ha matado. Pero bueno, quiero probarlo en barra también. Y esto es espectacular, dura una barbaridad, hidrata los labios en profundidad, los regenera, los deja suaves, los deja preciosos. Y incluso te lo pones por la noche, cuando te levantas por la mañana te sigue quedando un poquito de 10 de este producto. De verdad que yo siempre he tenido los labios muy cortados y siempre estoy con labiales líquidos mate, que resecan mucho. En fin, que es mi mejor amigo, lo llevo en el bolso. Y hablando de labiales líquidos mate, tengo que enseñaros este de aquí, que es de Sephora. Es el Cream Lip Stain y es precioso. Hoy he hablado de él por Instagram, que tenéis mis redes sociales en la caja de información, por cierto. Transfiere, no siempre y cuando no coman nada que lleve aceite, como cualquier labial líquido mate. Como cualquier labial en general, cualquier labial con el aceite se va. Este no es menos, se va con el aceite, pero aguanta todo lo demás. El color es preciosísimo. Se parece mucho al Ruby Woo de MAC, con alguna ligera diferencia, pero por 12,50 de verdad es... Y ahora vamos a pasar a cuidado de la piel y tengo dos cosas que enseñaros. La primera, estas gotitas que van acompañadas de unos sobres. Esto es un tratamiento de vitamina C para el rostro. He querido esperar hasta este momento porque he terminado el tratamiento completo, tanto los sobres como estas gotitas que se añaden a la crema hidratante. Y tengo que decir que es una barbaridad lo que ayuda a la piel. La fina, la deja luminosa, la deja tersa, la deja... No sé, como si hubiese dormido muchísimo y la hubiese hidratado muy bien. Se me quita el fondo de pantalla, que queda muy bonito. Las dos cosas que os voy a enseñar de cuidado de la piel es lo más caro de todo lo que os voy a enseñar, pero de verdad que las dos cosas merecen muchísimo la pena. Y viene en varios formatos. Yo hice el de 7 a día y de verdad, ya he dicho de verdad muchas veces, me estoy haciendo muy pesada. Maravilloso. Y la última cosa que os voy a enseñaros es esta mascarilla de Kiss. Es la Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Y básicamente es una mascarilla de arcilla blanca que lleva un montón de cosas maravillosas para la piel. Y la razón por la que os la estoy enseñando es que, como ya os he comentado en el otro canal, tengo unos poros muy dilatados, he tenido la piel grasa durante mucho tiempo y he probado de todo lo que os podéis imaginar para reducirlos porque son exageradamente grandes. Me hicieron un análisis de la piel y me hicieron esta mascarilla allí en Kiehl's, en el corte inglés aquí en Granada. A la semana siguiente la estaba comprando porque además pusieron un 20% de descuento. Y envío gratis a domicilio y fue en plan de pala, saca. Esto estira una barbaridad, aquí hay mascarilla para 100 años. Porque además yo solo la uso en esta zona que es donde tengo los poros dilatados. La propia descripción de la mascarilla es mascarilla limpiadora profunda de poros para pieles normales y grasas. La tenéis puesta 10 minutitos y os puedo asegurar que cuando lo quitáis del rostro ya podéis ver los resultados y ver los poros mucho más cerrados. La llevo usando como dos semanas o tres semanas y ya veo la diferencia, pero allí me dijeron que cuanto más tiempo la usas, evidentemente, pues más se achica el poro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no quiero hacerme demasiado pesada, aunque ya os aviso que en este canal voy a hablar bastante. Yo adelanto que me he puesto por primera vez en mi vida el reto de grabar un weekly. No sé, no sé, estoy muy ilusionada. Así que también os lo subiré aquí para que podáis verme en mi salsa, en mi casa, haciendo mis cosillas. ¿Por qué no? No olvidéis de seguirme en mis redes sociales porque hasta que yo me afiance y sepa cómo va a seguir la cosa, os iré avisando de las subidas del canal por ahí. Y esto se ha acabado. Nos vemos muy prontito con otro café y hasta entonces, un besazo. ¡Chao!